No me vine preparado con la cámara más profesional y así que por ahí el viento hace que se escuche un poco de ruido, pero bueno, así por acá tenemos el ANSES donde la última nota que hice fue sobre cómo dentro de la entidad pública ponían afiches en contra de Milay, eso fue ante las elecciones y allá estaba el cartel en defensa de la educación pública pero estaba abajo, ahora lo pusieron arriba, no sé por qué, pero lo pusieron arriba para que nadie lo saque. Bueno, acá dice basta de despidos, me pregunto ¿qué autoridad tienen los empleados públicos de poner afiches en una entidad pública? Por lo menos lo que yo creo que es clarísimo, el criterio es bajar los costos. Eso, hay una decisión firme del presidente Milay de terminar con ese empleo político, ese empleo militante. Ese empleo va a desahudar. Estamos gastando plata, cueste y acá se quejan porque despiden gente. Así que bueno, no estoy de acuerdo con esto, con esto no te es. Que ha pegado en la pared, tenemos gente trabajando todos los días en mantener la estructura de esta casa, pero no me parece correcto que peguen carteles en la pared. Le agradezco diputado, sáquenlos de la pared y manténgalos de la banca. Gracias diputado. Como detalle, detalle así mínimo, no es muy importante, pero arriba en el primer piso hay una placa con nombre de funcionarios públicos de Edén Martínez, creo, que era el director de acá, era el concejal y otros. Que de una forma la gente esté atenta a poner límites, si no se pone límites, van a seguir poniendo cosas. Sí, fue orden mía porque Néstor Kirchner no fue senador, no fue vicepresidente y yo no soy su viuda. Pero no hace falta que esté en un lugar de privilegio. Y después vamos a ir al consejo delante, donde están justamente... Artículo segundo. Dirigirse al Ministerio de Capital Humano de la República Argentina a fin de expresar nuestra preocupación por el cierre de los centros de referencia del país y particularmente el de nuestra ciudad. El pedido de rechazo al cierre de los 59 centros de referencia a lo largo de nuestro país, no solo en defensa de los puestos de trabajo, sino también de las políticas públicas desarrolladas. Declaraciones del presidente de la Nación hablando de empleados. Increíble que en el siglo XXI sigamos hablando de empleados. Son trabajadores, protagonistas, que cumplen sus tareas y que lo hacen como corresponde. Donde vamos a tener que esa gente va a quedar en la calle y nosotros no podemos estar callados con el mero argumento de que al presidente lo eligió la democracia, el 56% de los votos del ballotage y que tiene que gobernar. En un total representan todos los compañeros y compañeras, alrededor de 90 personas, 90 familias que están atravesando esta situación difícil a la que hoy nos ha llevado por decisión de la política quienes detentan circunstancialmente las riendas del Estado Nacional. Resulta aprobado entonces por 14 votos a favor, dos votos en contra y una abstención. Bueno, hice dos cuadras y yo lo encuentro con esto también. Otra manifestación con afiches en un espacio público donde los empleados se quejan de que hay desfile. Hoy desfile a los empleados, por favor, que eso no tiene por qué estar. Está en la idea pública también. Así que el Estado tiene que empezar a aprender lo que significa la responsabilidad de bajar el gasto público. Está gente muriéndose de hambre, hay chicos desnufridos, la educación es un desastre, la salud también. Todo por tener gastos de trabajadores que por alguna razón lo despiden. Se ha decidido finalmente cambiar el nombre al Centro Cultural Néstor Kirchner, así que dejará de llamarse como tal y efectivamente se le dará paso a un nuevo nombre.